Las listas. O sea, tú en Twitter te puedes hacer una lista para clasificar a los tuiteros a los que sigues o incluso a aquellos que no sigues. Tú te puedes hacer una lista y decir bueno, pues esto me interesa seguir. Y le llamas así. Y las listas pueden ser públicas y privadas. ¿Pero y eso lo hace en la página de Twitter? En Twitter y en la aplicación de móvil. Entonces, claro, cuando tú vas a seguir a alguien eliges cualquier usuario y a la derecha hay una opción donde pone añadir a listas. Sí. Si no tienes esa lista creada la puedes crear en ese momento y yo tengo algunas. Por ejemplo, los que sigo y la tengo privada. O, yo qué sé, por ejemplo, si sigo de un área concreta, por ejemplo, de marketing deportivo que es un área que me interesa mucho la tengo abierta. Tengo listas abiertas. Eso significa que tú puedes ver las listas que yo tengo abiertas y a quién tengo clasificadas ahí. Por lo tanto, yo te estoy haciendo un trabajo. E incluso tú te puedes suscribir a esa lista sin tú creártela. Por lo tanto, tú puedes seguir la lista de otros que la tiene pública. ¿Qué pasa cuando tú metes a alguien una lista que es donde voy, no? O sea, imagínate a Ángela, yo meto a Ángela en una lista que se llama Periodistas de Murcia. Es más, creo que estás ahí. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Que tú ves en interacciones, hay un botoncito que pone notificaciones por ahí, ¿eh? Ah, sí, aquí está. En donde ahí te sale Paco Viudes te ha añadido una lista que se llama Periodistas de Murcia. Sí, es verdad. La verdad es que últimamente me han añadido a muchas listas. Pues eso es muy bueno. ¿Qué es esto? Pues eso es muy bueno. Pues a montón de listas. Eso es muy bueno por dos razones. Uno, él ve, tú ves que esta persona ya no es que te siga, es que tiene un interés mayor porque te ha metido en una lista. Y pasa, esto pasa cuando sigues a mucha gente. Bueno, en mi caso, yo que sé, sigo 8.000 personas, ¿vale? Pero yo, claro, no puedo seguir a 8.000 personas, por eso utilizo muchas listas para en un momento dado pues poder seguir a alguien o algún perfil, segmento en concreto, ¿no? Periodistas de Murcia, marketing deportivo, etcétera. Son públicas, por eso digo que estas son públicas y hay algunas que son privadas, ¿no? Que las tengo yo por el seguimiento. Cuando te meten en una lista, tú dices, oye, pues fulanito Paco Viudes me ha metido en una lista. Voy a ver quién es este tipo, ¿no? Por lo menos que ha tenido un interés más allá de seguirme. Sí, que ha visto algo... Claro, y encima me ha clasificado. Es decir, me ha puesto en una lista que es periodista de Murcia. Oye, joder, eso soy yo. Oye, te hace sentir bien, ¿eh? El ego, el ego es emocional total esto, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro, entonces si tú quieres conseguir que alguien te siga, aparte de seguirle, ¿vale? Aparte de meterlo en una lista que es bueno porque además tú puedes ver las listas en las que estás y cómo se llaman, claro. Imagínate que yo me dedico al mundo de internet, social media, etcétera, y veo una lista que pones Cocinero de Murcia, joder, algo estoy haciendo mal. Estoy poniendo demasiadas recetas. O mi bio no describe exactamente lo que soy, mi biografía, ¿vale? Bueno, pues esto es algo a cuidar. Cuando alguien, imagínate, yo te he metido en una lista, tú no me conoces, periodista de Murcia, vas a mi perfil, ¿qué haces? Ves la foto, lo primero, ves mi nombre, ves la biografía, ves si tiene cierta vinculación con algo que te interesa a ti, ah, pues mira, pues este periodista, perfecto. Ves la URL, si tiene web, si tiene algún blog, si tiene su perfil de LinkedIn, etcétera, ¿no? Lo que sea, solo puedes poner una URL y lo siguiente que vemos son los tres últimos tweets, que son los que te saca Twitter. Cuando le das, te sacan los tres últimos. Si quieres verlos completos, pues te das su perfil y le das clic, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ves los últimos tweets que no tienen nada que ver con tu actividad y con tu sector y no te sientes identificado con lo que pones? Pues dices, bueno, yo qué sé, vas a mi perfil y digo, es tomando café. Y tú dices, joder, pues tampoco me aporta mucho, ¿no? Pero resulta que tú tienes interés porque eres periodista del mundo medioambiental. Y yo acabo de, yo como Paco, me interesa que me siga gente de periodistas del mundo medioambiental y yo acabo de escribir en mi blog un artículo que pone, bueno, pues el social media, el medioambiente y cualquier cosa, ¿no? Sí. Y ese es mi último tweet. Tú cuando vayas, dices, ah, aparte de la bio, aparte de la foto, aparte, vas a ver que mis últimos tres tweets pues tienen que ver con lo que a ti te interesa porque eres periodista orientada al mundo medioambiental. Vas a tener más posibilidades de seguirme porque ahí, tienes interés, el contenido que yo aporto tiene cierto interés para ti. Entonces, estas dos estrategias, la de las listas y la de que los tres últimos tweets cuando hagas la estrategia de seguir para que me sigan, seguir para que me sigan tiene que tener cierta estrategia. Pero los tres últimos tweets son los que tú has publicado. Claro. Y eso va cambiando según tú vayas publicando. Claro, pero tú si haces una estrategia de seguir para que me sigan, ¿vale? Es decir, voy a, bueno, pues me interesa que me sigan periodistas del mundo medioambiental porque estoy en un proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, si tú empiezas a buscar, bueno, pues voy a buscar periodistas medioambientales. Ah, pues mira, resulta que este es de tal medio, este es de tal medio, empiezas a seguirles, pero tus últimos tweets que tú no has movido no tienen nada que ver con eso. Vale, pues procura que cuando tú hagas la estrategia de seguir para que me sigan ellos lo que van a hacer es cuando vean que me siguen van a ver los últimos tweets. Claro. Pues procura que tus últimos tweets tengan que ver con su interés porque si no van a decir, bueno, pues te toma café, chatea y fuera, que son los tres últimos que puedes dejar, Hay que cuidar eso también mucho cuando empieces con esa estrategia. Claro, cuando empieces con la... Si es lo que decides. Claro, cuando tu estrategia, pues mira, voy a intentar seguir este tipo de gente, pues procura que tus últimos tweets sean esos. Y si además en ese momento los metes en listas, pues procura que esas listas pues ya se llamen como a ellos les gustaría que se llamara. Para que se sientan bien. Especialistas en periodismo medioambiental. Sí, ya dices eso. Me meten en... Oye, voy a seguirlo, me ha metido en una lista, ¿no? Pues es una estrategia súper eficaz esta vez de las listas. Entonces, bueno, ya sabemos primero que hay que tener una bio en condiciones porque la biografía es como... La mía es pobretica, ¿eh? Tengo que decir que es muy pobretica. A ver, tenemos dos tipos de biografías, las emotivas y las descriptivas, ¿vale? Las emotivas son aquellas que tú las ves y dices tú, bueno, qué curioso, ¿no? Lo que ha puesto. Voy a investigar, ¿no? Y las descriptivas es como la mía, por ejemplo, la mía es descriptiva porque dice a qué me dedico y qué es lo que hago, ¿no? Sí. Las dos son válidas, ¿vale? Las dos son válidas porque una llama la atención y otra es descriptiva, por lo tanto, la otra dice tú, ah, pues mira, ya sé qué se dedica, tengo que investigar mucho, ¿vale? Ahí está ya el efecto diferenciador que cómo procura llamarte o cómo procura dedicarte. ¿Por qué? Porque al final la gente busca, cuando haces una búsqueda en Twitter, busca por biografías. Sí. Entonces tú pones ahí, pues periodistas de Murcia, periodistas de tal, especialistas en derecho mercantil. Claro, si en tu bio no pone eso, pues no vas a ser encontrado, por lo tanto, la gente no te va a seguir. Claro. Y la última, ya sí, es utilizar hashtag, ¿vale? Los hashtag que son etiquetas, ¿vale? Viene de etiqueta, son los que van con la almohadilla, que cuando la gente entra en Twitter y dice, bueno, yo me acuerdo el primer día que digo, ostras, esto de la almohadilla, ¿para qué funciona esto? Bastante. ¿Para qué funciona esto? Y te daba palo preguntar, porque es el tonto que va a preguntar para qué sirve la almohadilla. Y hay una cosa curiosa que sucede en Twitter y es que cuando pregunta la gente te responde. Yo creo que es mejor seguirlo durante un segundo que toda tu vida, ¿no? Sí. Entonces, es casi que es mejor preguntar. O sea, pregunto, ¿para qué sirve la almohadilla? Alguien te va a contestar, ¿vale? Porque además se es muy colaborativo en el mundo de Twitter, entonces no pasa nada por qué preguntar, aunque ya hay millones de tutoriales que te explican para qué sirve el hashtag en Twitter, ¿no? entonces a lo que venía. Si tú quieres conseguir que te siga gente de una actividad concreta o un sector, utiliza hashtags que se muevan en ese sector. Si tú, pues por ejemplo, eres especialista en el mundo de exportación, ¿vale? Y es de derecho en el mundo de la exportación, pues utiliza el hashtag que veas que se utiliza en ese sector, ¿vale? Entonces, ¿cómo ver si ese hashtag se utiliza? Pues pon en el buscador almohadilla y ese hashtag y verás pues qué gente lo está utilizando, qué periodicidad, porque te sale el último tweet de cuándo es. Claro, si es un hashtag que se ha movido hace tres meses la última vez, pues no te interesa mucho. Entonces, tienes que investigar qué hashtags son los que se pueden estar moviendo, ¿no? Por ejemplo, si ahora llega al mundo de la renta y RPF, ¿vale? Y tú eres de asesor y te interesa pues dar algunas, te interesa que se te conozca y dar algunas ideas para que la gente pues pueda hacer su renta en condiciones, pues mueve los hashtags, esto lo sé porque lo acabamos de ver, pues mueve el hashtag almohadilla y RPF, almohadilla renta 2014, que son los que más se mueven, ¿no? Y lo pones en tus tweets, de esa forma vas a ser encontrado por gente que está buscando información sobre eso. Claro. ¿Vale? Si tú aportas un valor y encima le pones un enlace a tu blog donde en el blog le dan más información, pues ya no solo consigues un seguidor, consigues un suscriptor a tu blog y un lector, ¿no? Claro. Son realmente sencillas, o sea, son estrategias pues que al final lo que consigues es que la gente pues se acabe siguiéndote pero por tu contenido y porque tu estrategia está relacionada con el contenido y yo sé de alguna gente que ya no solo cambia los tres últimos tweets o no cambia, sino hace la estrategia de seguir y que me sigan con los tres últimos tweets sino que cambia en un momento dado la biografía metiendo algunas palabras para que la gente que vea su biografía vea ah, pues mira que es de este sector, ¿vale? Porque como tiene 160 caracteres pues bueno, pero si en un momento dado tú estás en un segmento concreto donde te interesa que te siga alguien de una especialidad concreta y es que no te tiene más espacio pues elimina elimina cosas que son superfluas en ese momento y pon las que sí le puede interesar a aquella gente como eso es rápido de hacer y es así como dos segundos pues simplemente plantear estas estrategias para que te sigan en Twitter yo digo que funcionan porque yo las he puesto en práctica y funcionan no es algo que lo diga para probar sino realmente funcionan y yo animo a la gente a que las utilice que las siga ¿es importante tener muchos seguidores por la imagen que proyectas? Bueno, a ver es relativamente importante ¿vale? no digo que no lo sea sino que es relativamente importante no a cualquier precio ¿vale? ¿por qué? porque primero la cantidad no implica que haya calidad y ahora ya tienes herramientas para ver bueno si no lo sabéis yo lo digo que se pueden comprar followers en Twitter ¿vale? pero normalmente son cuentas falsas fakes que se llaman cuentas que no tienen seguidores cuentas creadas a propósito para ese tema ¿qué pasa? pues que se produce el efecto contrario el efecto contrario es que ya hay herramientas para detectar si esa cuenta tiene muchos seguidores falsos entonces hay cuentas que tardas así como 10 segundos en detectarlo y que te dicen el 90% de los seguidores de esta cuenta son falsos entonces yo ¿qué pasa? que mucha gente dice no, no yo lo hago al principio para que la gente crea que eso es importante y cuando vean que tengo muchos seguidores entonces me seguirán pues también es relativamente importante eso porque la gente ve tu biografía ve tu biografía y ve tus tweets entonces no es creíble por ejemplo que tú tengas 500 tweets y tengas 5.000 seguidores sobre todo cuando me pongo a ver tus tweets y empiezo a ver y no interaccionas con nadie solo pones artículos de otra gente es decir si tú no creas contenido propio u opiniones ¿vale? contenido propio no significa que tengas un blog sino que crees contenido y opiniones propias ¿vale? no interactuas con nadie o nadie interactúa contigo ¿vale? eso implica que tú realmente tampoco tienes una calidad de 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 tuiteros y de seguidores en tu cuenta ¿no? entonces claro eso se puede detectar también puedes hacer una búsqueda de qué gente menciona ese tuitero entonces tener gente bueno es relativamente importante si tienes gente encima hay calidad en el contenido y en tu timeline es decir la gente interacciona te retuitea te sigue te pone etcétera etcétera tienes muchas listas entonces casi casi más importante es el número de listas en los que están metidos que en el número de seguidores que tienes porque eso implica que esos seguidores que tienes y te han metido en listas pues te tratan de una forma especial ¿no? es decir oye pues mira sé que hay mucha gente ya en Twitter por lo tanto esta gente la voy a meter en una lista porque me interesa tenerlo controlado ¿no? entonces por eso digo que es relativamente importante no digo que no lo sea porque realmente pues es un impacto de un Twitter hay gente que tiene más seguidores pero a crecer a costa de la calidad yo no lo comparto no hay estrategia más importante que crecer teniendo en cuenta la calidad del seguidor por lo tanto nosotros en las empresas cuando hacemos estrategias siempre decimos no, no no es importante la cantidad sino que nuestra comunidad está implicada le creemos contenido interactúen respondamos rápido etcétera hombre lo cierto es que Twitter es transparente es lo que tú dices o sea no intentes engañar a nadie porque luego claro hace digamos un análisis de la cuenta y ahí ves que no además que son herramientas gratuitas o sea tú pones en Google ¿cómo saber si una cuenta tiene seguidores falsos y tienes cuatro herramientas en la primera página que le pones el usuario de tal y te sale entonces te sale pues mira el 90% de esta cuenta es un falso porque hace una evaluación de eso 500 tweets 5000 seguidores no me cuadra y además veo tu contenido que tampoco interactúa sino que hace mucho unidireccional muchos mensajes pues ahí lanzados sin ningún criterio a nivel de interacción y eso se detecta bueno y ya por último la fotografía es importante también imagino bueno yo creo que lo primero o sea yo no sigo ningún gatito o sea bueno después de seguir algún avatar algún usuario se pone porque se ha muerto el gatito bueno pues no pasa nada pero ya es posterior a que lo sigan ¿no? sí pero gatito bueno huevos por supuesto huevos ninguno y luego avatares que pues que escondan ¿no? o sea hay gente que se pone sombras que es de perfil etcétera bueno esos son relativamente importantes pero claro si volvemos al principio en el que vas a un evento offline en donde pues quieres hacer networking ¿no? o sea conocer a gente y que luego te sirva de forma profesional personal o como sea pues claro si no está la foto ¿cómo te van a identificar? efectivamente estás perdiendo oportunidades por no tener una buena foto así que váyanse háganse una buena foto o vayan a un evento de Gallo Blues porque hay fotógrafos y que la hacen y está Víctor Soriano que es arroba Víctor Soriano que la mayoría de gente cuando ve las fotos en Twitter se coge la foto le recorta su cara y se la pone de avatar porque las hace bien y sirven ¿no? voy a tener que ir yo porque la foto que tengo creo que tiene ya tres años pues nada pues gracias 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 gracias